El ministro de Asuntos Exteriores de Israel negó que impidiera la entrada a la canciller María Ángela Holguín a Palestina y aseguró que fue ella misma quien decidió suspenderla. En un comunicado el ministerio afirma que Israel invitó a Holguín a Jerusalén, pero esta por temas de agenda la declinó. Gracias por ver el video.